¿Qué es lo que hace un monstruo? Os preguntaréis. Mi padre me contó que solo después de nuestra muerte sabremos lo que somos, lo que hemos elegido ser. Ángel o demonio, criatura de luz o monstruo vestido con carne humana. Me dijo que podía elegir, que tenía elección. Me dijo que el viaje es fácil entre esta vida y la siguiente. Me dijo que me quería. Me dijo muchas mentiras.